Youtuberos, acá tenemos la cara de un ser extraño y la cara de una persona y las dos caras las hemos fusionado en una sola cara que es totalmente extraña y esta cara la hemos puesto en este traje y es muy fácil de hacer con Photoshop presionamos sobre la pestaña nuevo y en la ventana que aparece ahora en anchura ponemos 800 y en altura 500 y en contenido de fondo pulsamos en transparente y así hemos creado un lienzo en donde vamos a unir las dos caras diferentes para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos en archivo, abrir, buscamos y destacamos las imágenes damos un clic en abrir y las imágenes aparecen dentro del programa damos un clic sobre la herramienta marco rectangular y destacamos esta imagen completa pulsamos en edición y copiamos la imagen ahora presionamos sobre la imagen que habíamos creado al inicio pulsamos en edición y pegamos la imagen y con la herramienta mover la ponemos en este lugar ahora vamos a repetir con esta otra cara damos un clic sobre la herramienta marco rectangular y destacamos esta imagen completa pulsamos en edición y copiamos la imagen ahora presionamos sobre la imagen que habíamos creado al inicio pulsamos en edición y pegamos la imagen y con la herramienta mover la cara la ponemos en este lugar ahora tenemos que ver que los ojos y la boca estén más o menos a la misma altura para que coincidan entre sí y así podamos tener una buena fusión de las dos caras y sea una misma ahora la cara de la persona la ponemos encima de la cara del ogro y en la ventana capa nos aseguramos que aparezca destacada la cara de la persona que es la que estamos editando pulsamos la opción añadir más cara de capas y aparece al costado de la cara y es la que va a unir las dos caras al mismo tiempo pulsamos sobre la herramienta degradado y también damos un clic en degradado lineal ponemos el cursor aquí estiramos solo un trocito soltamos y la cara de la persona ya está fusionada con la cara del ogro para que la fusión de las dos caras sea una sola damos un clic en la pestaña capas ahora presionamos sobre combinar visible y desde ahora las dos caras fusionadas son una sola y le vamos a poner este traje damos un clic sobre la herramienta marco rectangular y destacamos el traje pulsamos en edición copiamos el traje ahora presionamos donde tenemos la cara fusionada pulsamos en edición y pegamos el traje y con la herramienta mover el traje lo ponemos en este lugar en la ventana capa nos muestra que la cara fusionada aparece debajo o detrás del traje con la herramienta mover la cara fusionada la ponemos detrás del traje y ahora tenemos un ser convertido en ogro y en persona al mismo tiempo para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para mostrar un color dentro de una fotografía y este link para aprender cómo hacer un letrero con un texto desde una misma imagen y este link para aprender cómo se hace para convertir una foto en una fotografía retro y este link para saber dónde está el acceso directo de photoshop en nuestro ordenador en nuestro ordenador entonces